Vamos a empezar a chambear, damas y caballeros, tenemos el tiempo contito y vamos a arrancarle en sabanera con una cumbia para dedicarse a bailar a toda la banda, a la gente que nos acompaña y vamos a invitarlos a bailar y vamos a arrancar bonito, mira Con esta cumbia vamos a invitar a bailar a Juanita de Xapa Salsa para Panchito que hoy estamos celebrando el Día del Músico, ¿cierto? ¡Vámonos, raza, mira! Sí, caballo, la cámara chambira Aquí comenzamos, buenas noches Pa' que baile caballero, caballero Aquí comenzamos, abrazo, mira Dale, 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 dale ¡Vámonos! ¡Vince! La cámara chambera ¡Vince, díce, 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 díce ¡Vince, díce, 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 ¡Mira cómo dice! ¡Ajá! Aquí comenzamos, buenas noches ¡Canem, New Jersey! Esta noche los hermanos amaron En sonido llamado Caliruma ¡Viene, viene, viene! ¡Mira, mujer, no seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Videos el kilo! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Toda la bala, mira! ¡Mírame bien! ¡Juanito de Xapa Salsa! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡Toda la perra, vida! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! ¡Toda la perra, vida, con Caliruma y la! ¡Mírame, pendeja! ¡Dale, tambores! ¡Tambores! ¡Esta noche para Disco Sellepe! ¡Toda la bala de la Ruta del Sabor! ¡Esta noche para Pachito, familia González! ¡Para Yari! ¡Pauricio! ¡Ajá! ¡Esta noche para Sonido Cubay! ¡Puro Cubay, puro Cubay! ¡Oye, en esa noche! ¡Échale humo, licenciado! ¡Échale bonito, mira! ¡Tóquen, toquenme la cumbia! ¡El día que me esté muriendo! ¡De esta manera bailamos! ¡De esta manera gozamos! ¡Y así moría con... ¡Sí, señor! ¡Tóquen la cumbia, señor! ¡Tóquen... ¡Y J Menor! ¡Valco Sex, así! ¡Dame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Ellos han comado a un peter! ¡Pendeja! ¡Otra cosa! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡Dale, bonito, mira! ¡Tóquen, toquenme la cumbia! ¡Aquí comenzamos, mira para... ¡Un saludo para toda la madre de Nueva York! ¡Para José Lino! ¡La cámara chapera! ¡El ente más ganchoso! ¡Tan toda la gente de... ¡De Brooklyn, Nueva York! ¡Unas estrellas del éxito! ¡Buenas noches! ¡Bravale, bonito, Kilo! ¡Mírame bien! ¡Para que se la lleve el Kilo! ¡Mírame bien! ¡O sea pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡O sea pendeja! ¡Mírame bien! ¡Vale, cumbia! ¡Mírame bien! ¡Aquí comenzamos los hermanos Zabar, oirá! ¡Mírame bien! ¡El sonido llamado Calirumba! ¡O sea pendeja! ¡Para Vanessa! ¡Y a Aira! ¡La comadre Magui, mira! ¡De esta manera baila el güero! ¡Échale ganas papi, échale ganas! ¡Dice el capacho! ¡Dice el capacho! ¡Hasta la cama de Chambira! ¡Ay, mamá chica! ¡Avenís a mi cumbia! ¡Se llama y nos dice la cumbia pendeja! ¡Los nuevos de los nuevos! ¡Un sonido grano, sin sonido Calirumba! ¡Alma cereza! ¡Tres mil barotes! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame, mujer! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡Avenís allá, ¿sá? ¡Mírame bien! ¡Mírame, vieja! ¡Mírame bien! ¡No seas pendeja! ¡Mírame bien! ¡Mírame bien! Bueno, pues es ahí, damas y caballeros, señalas y señores, en esta super ocasión con el cual estamos iniciando por parte y conducta de Calirumba. ¡Continamos! Estamos! Damas y caballeros, continuamos música. Estás en sintonía de Calirumba. Todo listo ya, al aniversario del sonido garzanguero. esta noche bienvenido, buenas noches estamos iniciando en esta noche